Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión os voy a enseñar cómo va mi pecera marina Aquí tenemos compañeros el cerebro de mi iluminación Esta es la combinación que utilizo para grabar los vídeos Para que se vea bien Y ahí tenemos el mando a distancia Aquí podemos observar la iluminación que tenemos para grabar los vídeos Para que se distinga Aquí tenemos el controlador de ventilación Para mantener la temperatura estable Ahora mismo está en 26,4 Nada más que llega a 26,5 se ciende el ventilador Paridera externa de 2 litros Usada como si fuera un zoom Tenemos recinas antifilicatos Alga chaheto Para consumir nutrientes Y también algunas bolas de marine pur Rellenador automático Aquí lo tenemos Y abajo tenemos el compartimento Donde tenemos el agua de smoth En este momento Gracias a un suscriptor y amigo Nos donó Este fabuloso skimmer QQ1 Maravilloso Muchas gracias Antonio Bueno chicos Os dejo unas tomas del acuario Para que disfrutéis un poco Maravilloso 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 Bueno compañeros Pues hasta aquí el fin del vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Y nos vemos en un próximo vídeo Os recuerdo que tenemos ya activado en el canal El botón de donaciones Y desde aquí agradecer a los compañeros Que han puesto su granito de arena Para ayudar al canal Muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós